Bienvenidos a Mujeres desde la Raíz, qué gusto que ya estén con nosotros, arrancamos febrero y hoy tenemos un tema súper interesante en nuestra mesa redonda, la presión por aparecer en los periódicos de sociales, Elsa. Así es, Antonella, un tema que nos llamó mucho la atención y que queremos compartir y qué mejor que con grandes, grandes amigas aquí en Mujeres desde la Raíz y es un placer recibirlas. Claudia Cantú, Vero Marcos, gracias por estar con nosotros nuevamente. Y bueno, por supuesto, Clau Cantú tuvo muchos años de experiencia trabajando en periódicos sociales, Vero tienes mucha actividad social por toda la labor que desempeñas, por lo menos desde tu punto de vista, ¿qué representa aparecer en un periódico de sociales? Pues representa tener un impacto social como persona y de tu perfil, ¿verdad? A lo que te dedicas, si eres artista sales en eventos de museos, de galerías, si eres más superficial sales en otro tipo de eventos. Es como un estatus, ¿no, Claudia? Y bueno, nos damos cuenta, queremos compartir un poquito de tantas cosas, ¿verdad, Anto? Que estábamos impactadas, que se ha perdido, ¿no? Mucho esa espiritualidad en el materialismo, desafortunadamente. Yo también siento que se ha perdido un poco y que realmente, por ejemplo, a mí me ha tocado estar en fiestas, que cuando llega el periódico, bueno, está la fiesta, llega el periódico y se acaba la fiesta y nunca empezó. O sea, el hecho de que ya te tomen la foto, ya palomeaste la fiesta y ya te retiras. Ya te puedes retirar, ya te tomaron la foto, ya cumpliste. Qué impactante. Ya cumpliste. Pero no nada más es aparecer en la fotografía, es aparecer bien en la fotografía y con una imagen acorde, porque si no hay muchas personas que reclaman. Yo tengo un caso, es reciente, que hay personas que no le gusta cómo salen y hablan a la editora y reclaman, ¿no? ¿Cierto, Clau? Muy cierto. Y también está el caso de la que no sacaste porque te faltó espacio y ya no tuviste dónde ponerla y entonces te habla para reclamarte de que por qué no la sacaste. Qué impactante que sea tan importante, Elsa, el aparecer en el periódico social. ¿Y qué me dices de la ropa? Eso iba a comentar yo, porque también sé y he platicado con personas que están en muchos eventos sociales donde no pueden repetir ropa, se acuerdan lo que se pusieron para no volver a salir en el periódico con el vestido de la semana pasada, del evento de la semana pasada. Y realmente eso les ocasiona estrés, Antonella, porque las ves estresadas, ¿verdad, Verón? Imagínate el nivel de estrés y el nivel de economía de tener que estar comprándote un outfit diferente para cada fin de semana y si un sábado tienes dos eventos, dos outfits para ese sábado. Pobres maridos. Bueno, y eso es si verdaderamente le invierten al outfit, Clau, porque tú dices que en muchas ocasiones son personas que no tienen el poder adquisitivo para cumplir, como dice Vero, con un look diferente en cada momento. Pero es que la percha es lo más importante, ¿no, Claudia? Exactamente. Y aparte también hay gente que planea su look con un mes de anticipación según el evento que tenga y pues no necesariamente es de marcas muy caras, pero pues lo sabe lucir y tiene percha y puede con el evento. Y hay que decirlo, de pronto hay mujeres que les da tanto estrés, retomando justamente ese término, el poder aparentar algo que terminan, pues, yo creo que hasta empeñando la casa con tal de poder ir vestidas espectaculares y salir retratadas. O pedir la ropa prestada, ¿por qué no? O comprar la ropa, se la ponen con la etiqueta, la lucen y al otro día la devuelven a la tienda. ¿Júralo eso? Sí, aparte es que este mundo, digo, desafortunadamente, y no podemos generalizar, porque debe de haber de todo, ¿no? Pero normalmente es un mundo, creo yo, de apariencias, ¿no? De pedir prestado, como dices, esto que también me impacta, el regresar la ropa, Anto. El usarla y después ir a la boutique y decir, no me quedó o quiero cambiarla por otra cosa o regreso a mi dinero. Qué vergüenza que la boutique le llegue al periódico de social y vea su vestido con la clienta que fue después sin ningún descaro a regresarla. Sí, nosotros no podemos hacer eso, fíjense. Nosotros tenemos nuestro patrocinio de ropa y nos lo prestan. Y nos lo presumimos. Claro, y nos lo prestan para el programa, pero si yo tengo un evento en la noche, obvio, yo no me voy a llevar este vestido para en la noche. Hay que ver, tiene que haber un respeto. Definitivamente, yo creo que se pierde todo tipo de moral por este rush de querer salir en el periódico. No hay nada de espiritualidad, no hay nada de amor propio. Te pierdes, te pierdes por dar una imagen que aparte no es real. Qué triste que se llegue hasta esos estándares y hasta esas medidas de que si no te gustó la foto, hables y reclames. De que si no te publicaron, como tú dices, porque a veces es falta de espacio, ¿no? Esos son los posibles motivos. O que si no te publicaron, entonces, bueno, puedes repetir el vestido al siguiente día, aunque sea con la misma gente, no importa, porque no sale en el periódico que tiene. Que eso también lo hacen, ¿verdad? Claro. Y eso, bueno, nosotros, y ahorita lo platicaba Vero Marcos antes de dar inicio al programa, que hay gente a la que no nos importa eso, ni nos interesa mucho. Yo creo que debemos de enfocarnos o de enfocar nuestra atención ante otro tipo de cosas. Y qué mejor ejemplo que Vero Marcos. Qué mejor ejemplo. Vero Marcos es una mujer con múltiples eventos sociales, con mucha agenda, Vero, siempre sales retratada y tú eres súper relajada y súper sencilla para eso. Salgo con ropa repetida, no me importa, y si voy a dos eventos y salgo con la misma ropa, y si salgo parpadeando, nunca he reclamado nada. Yo creo que eso es cuando estás en paz contigo misma. ¿A qué creen que se deba esta transformación del periódico? Porque a mí me parecía algo lindo, por ejemplo, si cumplías años y iba la edición y documentaba tu evento, porque es un recuerdo que tienes para toda la vida. O sea, ahí queda tu cumpleaños o el de tu amiga o un evento importante como tu boda. Pero qué triste que se haya desvirtuado tanto a tal grado que es un estrés. ¿Saldrá a mi evento? ¿Cuántas páginas le van a dar? ¿No te pasa también con eso? ¿Cuántas páginas vas a dar para el evento? Sí, claro. ¿Te preguntan o no te preguntan? Te preguntan antes de que salga o antes de que lo cubras para ver si te dejan cubrirlo o no. Es una vergüenza en algunas ocasiones. Y hay gente que te habla y te reclama o te exige ir a su evento, ¿verdad? Sí, claro. Me imagino yo. Pero ¿cómo vas a saber cuántas páginas les vas a dar si no sabes cuánta gente va a ir al evento? Digo, entre más gente, pues hay que retratar más, ¿no? Y también depende de quién invites. Hay gente que se rige en invitar a ciertas personalidades para que les den más páginas. ¿O me equivoco, Clau? No, sí, definitivamente. Entonces dejas de invitar a tus amigos. Realmente no estás invitando a la gente que quieres, sino a la gente que va a darte más páginas. ¿Qué le dejaríamos o qué le dejarían ustedes a todas estas personas que llevan este tipo de vida? Que se ha perdido un poquito, Vero. Falta, como decías tú, falta espiritualidad, falta estar en paz con uno mismo y aprender a valorar otro tipo de cosas, a pesar de tener un alto nivel socioeconómico. Yo creo que puedes tener un alto nivel socioeconómico, puedes tener un alto nivel cultural y no está peleado con un alto nivel espiritual. Y de humildad y de sencillez, además. Sí, si trabajas contigo, no necesitas nada del exterior. Clau, ¿qué características veríamos en estas personas para mejor alejarnos de ellas? Pues mira, tampoco hay que alejarnos de ellas porque son lindos y son buenas personas, pero yo creo que la principal o lo que más podemos detectar es la inseguridad. Porque realmente no necesitas vestirte de cierta manera ni traer ciertas marcas para que la gente te quiera. Y aparecer en el periódico. Exacto, la gente te quiere, te tiene que querer por lo que tú eres y por lo que les aportas a su vida. Claro. Pues interesante tema, Antonella. Muchísimas gracias. Gracias, Vero Marcos. Gracias, Claudia Cantú. Y bueno, nos deja mucho, ¿no? Hay que enfocarnos más en la espiritualidad, en la paz interior. Y bueno, finalmente, como dice Clau, lo que aportemos como seres humanos. Continuamos con más, ¿qué les parece? Así es, no se vayan de mujeres, es de la raíz. Gracias, Vero Marcos.